El secretario de Salud de Barranca Bermeja, Harold Durán, informó que no hay casos confirmados de viruela del mono en ese distrito y que en Santander ya se han descartado varios casos. Por el momento hay dos activos en el departamento. Por fortuna, Barranca Bermeja continúa sin casos sospechosos y sin casos confirmados. Desafortunadamente, aquí los municipios cercanos del área metropolitana de Bucaramanga ya confirman su segundo caso. Por fortuna también han descartado ya ocho casos de esos once que tenían como sospechosos. Pero bueno, esto es importante también que estemos alerta. El funcionario recomienda estar atentos a los síntomas y seguir las recomendaciones médicas. Estemos pendientes de todo lo que por los medios de comunicación estamos tratando de enviar para que por favor acudamos de manera responsable a cada una de las instituciones de salud. Consultemos por los síntomas que son. Es el momento y después de una pandemia apreciada comunidad de no ponernos a jugar en la casa con la salud de los demás. Es importante consultar a los servicios de salud. En caso de sentir cambios en el estado de salud, no automedicarse y mantener las medidas de bioseguridad.